Noche de fiesta, todos vienen a celebrar Noche de fiesta, todos llegan para gozar Sigue bailando, contento en mi paraíso Y revelando milagros en cada piso ¡Arrumba la palma con la compañera de la Estación de Desinfancia! ¡Como me te quiero tanto! ¡Como me te quiero tanto! ¡Como me te quiero tanto! ¡Excelente, amigo, excelente! ¿Tenés que te parece la realización del evento? La verdad que muy organizado, impecable, sí, muy contentos Bien, todo bien, re lindo, por suerte Genial, muy lindo Todo muy bien, muy lindo, sí Muy lindo, muy lindo, muy lindo ¿Es importante que ocurra esto? Obvio, sí, sí, para la comunidad es importantísimo Está buenísimo porque vinimos de ayer del Teatro de la Torre Hoy tenemos el desfile y a la noche volvemos al Teatro de la Torre Así que un fin de semana espectacular Está buenísimo, sí, la verdad que sí El último fue cuando yo estaba en la secundaria Y ahora lo vemos de este lado ¡Sí, señor! ¡Sí, que se repita! Es juntar a la gente y sacarnos un poco de alegría Vinimos a ver el desfile y está precioso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!